La Universidad de Crispo ocupa el cuarto lugar en el ranking del índice de datos abiertos. Bueno, ¿cómo se les ocurre sumarse al ranking? ¿Los invitan o cómo surgió la posibilidad de formar parte? No, bueno, esto fue una cuestión voluntaria. Desde el municipio entramos en contacto con la Fundación Conocimiento Abierto, que es, bueno, una fundación internacional, pero que tiene también una sede de trabajo acá en nuestro país y que anualmente elabora un ranking de datos abiertos. Esta fue la quinta edición del ranking y, bueno, hace más o menos un mes comenzamos a trabajar con la fundación porque, obviamente, desde el municipio disponemos de variados datos gracias al trabajo que hace la Oficina de Estadísticas. Así que, bueno, comenzamos a trabajar con la fundación para ver qué tipo de información nos solicitaban, qué información teníamos disponible y comenzar a ir cargando esa información tanto en un portal que creamos en la página web municipal como también en una plataforma que tiene la fundación. Pero, bueno, fue una actividad voluntaria. En este ranking participan 41 municipios de todo el país. Nuestro municipio terminó cuarto después de la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata, que están los dos en el segundo lugar con el 100% de la información en datos abiertos. O la Barría, Bahía Blanca y, finalmente, bueno, en el cuarto lugar, la Ciudad de Crespo con el 94%. Este es un trabajo que es reciente en cuanto a la incorporación a este desafío de proporcionar información en el formato de datos abiertos. Gonzalo, ¿y ese 6% que falta, qué sería? Y, básicamente, es el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, que es un tema que, bueno, nos pusimos a trabajar a partir de ahora por una cuestión de normativa provincial de que, bueno, las declaraciones están en formato papel y lacradas, entonces no se pueden volver a abrir, y hay que empezar a trabajar en una normativa local que permita que sean en un formato más legible, que sea un formato abierto, y a partir de ahí que los ciudadanos puedan acceder también a la información de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Así que es un trabajo que de acá a la próxima edición del ranking nos debemos y estamos abocados también a eso. Bueno, qué bárbaro, tanto material, me imagino que también, bueno, son horas hombres, porque eso va, de alguna manera, todo siendo controlado, eso tiene que ser perfecto, si se quiere. Sí, en realidad, bueno, hay una serie de indicadores que por ahí Gonzalo te puede contar después un poco más, detallar de qué se tratan, que son los que hay que cumplir, entonces la calificación va a partir de cumplir esos índices que a su vez tienen cada uno internamente subíndices, subíndices, entonces dentro de un índice uno puede subir, por ejemplo, un índice es el ambiental, el índice ambiental está compuesto por distintos subíndices y de acuerdo a la calidad de información, el formato, la disponibilidad de esa información te van como calificando. En general era información que nosotros teníamos en el municipio, lo que pasa es que obviamente hay que ir adaptándola, por ejemplo, se cargaron todas las ordenanzas, decretos y resoluciones del Consejo Deliberante de los últimos dos años y medio, o sea, 2018, 2019 y 2020, eso está todo, lo que pasa es que había que actualizarlo a un formato abierto, por ahí son esas las cuestiones que hay que cumplir y como bien te decía, por ahí lo satisfactorio de estar en el cuarto lugar es que por ahí estamos, por encima de municipios que tienen específicamente áreas dedicadas exclusivamente a lo que es datos abiertos, como puede ser, bueno, Rosario, Córdoba, Mendoza, y bueno, nosotros acá tenemos un humilde equipo de, digamos, gente, personas como Gonzalo que se dedicó a cargar la información, pero también, bueno, las distintas áreas municipales que también van recolectando la información y transfiriéndola a la oficina estadística para que esta información esté disponible. Entonces, es todo un trabajo de articulación, si bien pasa más por la oficina de estadística, después hay toda una articulación interna de las distintas áreas que tienen que ir recolectando y proporcionando información. ¿Qué trabajo? Sí, más que nada, pero bueno, es algo que nosotros ya desde que se creó la oficina estadística ya veníamos trabajando y ya era información que estaba un poco disponible en la web del municipio y bueno, a partir de esto lo que hicimos es reconvertirla a ese formato abierto que básicamente es para que la gente lo pueda utilizar y no es el tradicional PDF como muchos lo vemos, pero un poco sí comentar a lo que decía Fanny hoy en formato abierto ya se encuentran todas las ejecuciones presupuestarias, puede entrar y ver en qué gasta cada una de las áreas por cada uno de los conceptos, las obras públicas que va ejecutando el municipio, por ejemplo, el pavimento, entre qué calle y qué calle, cuánto era el monto presupuestado de la obra, cuántos metros lineales de pavimento se hicieron, análisis físico, químico y bacteriológico del agua, la reconversión lumínica a luminarias LED y todo lo que también ataña a licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y demás, hay un cúmulo de información que ya está disponible en ese sitio web del municipio.